Pero bueno Bueno Muertos los dos creo Bien coño Buf No le he dado Que asco A ver Buena Bien Muy mal tío Bueno no me la hago ni de coña Uno menos Ni de coña lo mato eh Ni de coña tío Necesito dos tochos Me ha quitado el básico Al impactarme el otro me ha quitado el básico cargado No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno. Bueno. Se me ha petado por darle tan rápido, de verdad. A mí me ha pasado. Me han dado copas, ¿no? Vale. Menos mal. Pero estando en el menú principal, yo creo que debería estar. Siempre. No, estaba en la pantalla final de partida, Javier. Por eso en la pantalla. Que raro se me hace que lleve el squeak, tú. Joder. Hostia, dos diamantes. Pero si estoy en 6400, tú. Joder. Hostias, te ha matado. Bueno. 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 Buenas, equipo. Vaya mano, amigo. No, no, no. Estamos a dos. Todavía, venga, va. Que sí, que raro se me hace ver a Colette con ese skin No veo mucha gente que lo esté utilizando, ¿eh? ¿La he visto ahora? Así como en la partida Digo, ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué skin? La del pase, en serio Ah, yo sí me encuentro bastantes En rangos bajos la suelo utilizar bastante Cuando estaba en diamante 1 o así la utilizaba Mucho Vale, bien Ya aguanté muchísimo ahí Pensaba que me mataban Pero bueno, menos mal Ah, lo bueno yo soy Buena Es gol Vale, buena Tuve ese ulti Me encantaría empezar con ulti ahora La verdad, pero bueno Muerto Ah, hostia Me ha dado todo el puto Colt, ¿eh? Muy buena por su parte O sea, estoy pegando yo muy buenos tiros Pero ahí el Colt me ha reventado Las cosas como son, ¿eh? Vale Vale, Colt muerto Vale, muy buena Muy buena Bien Una más Ay, a ver qué pasa ahora Vale Vale, al Surge le puedo pegar Atrás de los muros No sé cómo he sobrevivido ahí, tú No me lo puedo dar Qué asco No treleamos ahora, por favor ¿Eh? Veda Muerto No, no le doy Mierda Se nos puede torcer Por el tema de que el Surge tiene ulti, ¿eh? Por el tema de que el Surge tiene ulti Se nos puede torcer Bueno Muerto Joder Yo lo de la perla Algunas veces no lo entiendo Sácate una ulti ya Yosu Yosu que diga Parola Y hazte un autopase ahí Guapo de esos Por favor No llegas, ¿verdad? Yosu Aguanta, aguanta presión Aguanta presión No lo marcas Te pruebo en el que hasta la ulti Ya hemos perdido esta, tío Todavía le quedan gadgets En tercera ronda, tú Bien, buena Vamos No hemos perdido ninguna Desde que me he metido en esta sala, ¿verdad? Joder No Es que menuda diferencia Eh, Yulis Bueno Gracias por la ayuda Eh, Barola, Yosu y Jordi O Aguilar Que tienen los dos nombres Y el otro chaval que se llama Lucas Que También está aquí Que se llama Jun Gracias por ayudarme a los cuatro O sea Una pena tener que cambiar de sala Para Para tener que subírmelo Pero es que hemos estado dos horas en veinte copas Que No teníamos que estar Pero bueno Voy a ver en qué top estoy Por mirarlo Y se acabó Joder No está tan Tan concentrado con un Brawler Desde hace tiempo, ¿eh? Top 45 Bueno Bien Bien